Parolitos en el cielo Por las calles de mi pueblo Cómo nace el sentimiento Por las calles de mi pueblo Corazón que canta Corazón que suena Lleno de esperanza En la noche buena Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Ya se escucha la tambora Repicando de alegría Y mecida por las olas Va la luna en travesía Y mecida por las olas Va la luna en travesía Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza Y hombre en la noche buena Van sonando los tambores Pregorando sus amores Corazones que se alegran Pues llegó la noche buena Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Es la llama del consuelo Que se lleva aquí en el alma Corazón que canta Corazón que sueña Llena de esperanza En la noche buena Farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar Ay, Farolito, búscame El amor que se me fue Farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar Ay, Farolito, búscame El amor que se me fue Van sonando los tambores Pregonando sus amores Corazones que se alegran Ay, pues llegó la noche buena Van sonando los tambores Ay, pregonando sus amores Corazones que se me fue Corazones que se alegran Corazones que se alegran Corazones que se alegran Ay, pues llegó la noche buena ¡Sí!